este es mi dormitorio es mi refugio personal aquí hago muchísimas cosas sobre todo el fin de semana poneros cómodos porque ahora os enseño todo lo que hago cuando nadie me ve me gusta leer antes de ir a dormir y me ayuda a desconectar para estar bien cómodo tengo dos cuadrantes grandes mis almohadas de dormir y además diferentes cojines de diferentes tamaños con lo que acabo de montar mi rincón de lectura ideal la inspiración no siempre me llega en la oficina y muchas veces me levanto con una idea buenísima o antes de dormir se me ocurren cosas geniales por eso tengo un pequeño rincón de trabajo con los básicos para atrapar a la musa cada mañana hago algo de ejercicio el yoga me sienta genial y es algo que puedo hacer sin salir de mi cuarto la butaca es ideal para ver una serie en mi tablet y dejar la ropa al día siguiente aunque a mí lo que de verdad me gusta más es tocar la guitarra ya habéis visto mi secreto mejor guardado ánimate tú también a crear tu propio refugio yo